La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanin Otalora Malazis, informó que se calificó como válida la elección presidencial del pasado 1 de julio, por lo que Andrés Manuel López Obrador puede ser declarado presidente electo de México. El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena del Trabajo y Encuentro Social. Segundo, es válida la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Federal, por lo que se le declara presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. Cuarto, procede a expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. Al haberse agotado el análisis del asunto objeto de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 6 minutos, se da por concluida y se convoca las 13 horas del día de hoy a la sesión solemne para dar cumplimiento al ordenado en el dictamen respectivo.